Buenas. Los accesorios 8 bits que se volverían limitados, pues se volvieron, pero no hubo una gran diferencia en el precio original y su precio actual como accesorio limitado. No podría felicitar a los que lo tienen ya que, en algunos casos, vale menos que su valor original. Bueno, se acaba de filtrar este accesorio también de 8 bits. Por el momento se desconoce si es que será gratis o valdrá Robux. Tenemos un par de imágenes de lo que sería por dentro el RB Battle tercera temporada. Y también estos decals. También lo que se conoce hasta ahora sobre este evento. Y es. 14 integraciones personalizadas en Roblox. Accesorios de tiempo limitado. Eventos en vivo. Nuevo contenido. Si sale más información de esto, les haré saber. Chao.